Como ya es tradición, vamos a hacer un breve recorrido por acá, las ventas de las flores. Así que estamos viendo acá, hoy es el 2 de noviembre, Día de los Santos y Puntos. ¿Qué tal Heidi? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien, gracias a Dios. Ok, un gusto saludarte. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Un saludo allá a la familia que la va a ver. A los tíos. Un saludo a todos mis tíos allá en Estados Unidos, que siempre lo recordamos mucho. Y esperamos las llamadas. Ok, un gusto saludarlos. Hola. Adiós. Adiós, dice. Bueno, ahí estamos viendo allá, que gracias a Dios. ¿Cómo lo está en los tíos? Adiós, qué bien. Bueno, vamos a continuar acá, con esta venta. Algunos ya vieron que ya, gracias a Dios, han vendido. Así que ahorita vamos a hacer un recorrido breve por esto. Porque ahorita estamos ya en el punto clave, que muchos ya vienen de regreso al cementerio. Y es a donde vamos a aprovechar el video. A donde van a ver muchos rostros conocidos. Algunos que todavía comprando a última hora. Recuerden que hoy fue un día feriado bastante prologado. Ya que los preparativos comenzaron desde el día de ayer, viernes 1 de noviembre. Hola, Dios. Gracias. Entonces acá, pueden apreciar a algunos. Ya que vienen de paseo. Hola. Pueden ver. Así que estos preparativos comenzaron el día 1, viernes 1. Pueden ver acá, la venta de, siempre como es tradición. Ahí vienen las ruedas para esta época. Hay ventas de dulces. Pueden ver. Hola. ¿Cómo se ve? Pueden ver. Acá tenemos ya las primeras personas que vienen. Adiós. ¿Qué vas a comprar? ¿Churros españoles? ¿Cómo venden la porción? Ah, miren. Ahí están los churros españoles. ¿Te gustan los churros? No, para mi hermana. Ah, ok. Va, pues un gusto verte. Igual. Salud. Pueden ver acá. Ya hay mucha gente que viene. De regreso. Hola. Incluso. Vemos. Pueden ver. Aquí están las hojuelas. Vamos a ver. Cómo se hace una hojuela. Hoy sí vamos a grabar. Miren el proceso de una hojuela. Cómo la hace. ¿Cómo decir? Vamos a grabar cómo hace una hojuela. Agarramos la bolita, ¿verdad? La estiramos. La estiramos con un rodillo de madera. Y miren qué fácil se hace ya. Pero esto es una tradición de nuestros pueblos. Pueden ver qué rápido se agarró aire por lo visto. Miren. Ahí están ya las deliciosas hojuelas. Así que. Aquí la vuelven a cocer de nuevo. Sí. Ok. Para darle el color y el sabor ideal. Así que aquí hay varios esperando hojuelas. Miren. Pueden ver. Aquí hay mucha gente. Muchos que ya vienen. Ya vienen de salida. Así que aprovechando. Esto. Un saludo a todos nuestros paisanos. Pueden ver. Ya mucha gente viene de salida. Apenas llevamos cinco minutos. Algunos han celebrado pasaditos de copas. Pueden ver. Desde acá vamos a hacer una vista de cómo se ve la afluencia de personas que están visitando el sanitario general de Quezaltepeque. Mira, allá está bajando la abuela, mira. ¿Ya fuiste a florar? Ya. ¿A quién tenés ahí en el cementerio? Sí. Mira, mi abuela. Tengo a mi tío. Tengo a mi sobrino. Acá ya tenemos un montón ahí. Ok. ¿Y siempre venís todos los dos de noviembre? Fíjate que sí, ya es tradición de venir, aunque están solitas, pero siempre vengan. Si tenés algún amigo o familiar que pueda ver este video a través del Facebook, que lo pueda saludar en este momento. Ay, a todos mis cheras de LinkedIn, ya la U, la Teino y a toda la Mariqueza de Salteca. Ok, un gusto saludarte. Nos vemos, chao. Entonces, seguimos acá. ¿Vemos que le va bien? Pueden ver. Acá tenemos mucha gente conocida. Pueden ver. Algunos se esconden. Aquí están las ventas de... Pueden ver, aquí todavía hay... Miren, estas son algunas artesanías ya mezcladas. Pueden ver. Hola. Hola. ¿A quién va a enflorar hoy? A mi hermano. A su hermano. ¿A quién es su hermano? Julio César. Ok. Y vino a esta hora porque ha bajado el sol, me imagino. Claro que sí. Ahora es más fresca. Un gusto, que le va bien. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya a ver, a sus familiares. Bien, bien. Ah, pues un gusto. Tú le zapastaste ayer en... En el Facebook. ¿En el Facebook? Sí. Sí, ahí está. Mándale un saludo a su hija. ¿Qué? Es que ayer la venía a pintar cuando... Oye, hoy me estaba diciendo que si yo era con el nieto. Ah, ok. Gracias. Bueno, un gusto. Así es como podemos ver a nuestra gente. Miren. Miren. La cantidad de personas. Yo sé que no hizo nada. Yo sé que no hizo nada. Pueden ver, pueden ver. Muchos amigos que ya vienen saliendo. Salud. Vemos. Salud. Salud. Hola, hola. ¿A quiénes vienen a ver ustedes? ¿Sus papás? ¿A abuelos? ¿A de veras? Ok. ¿Y qué tal? ¿Siempre tradicionalmente vienen los dos? Siempre, siempre. Ok. Que bien, un gusto de verlos por acá. Gracias, igual. Bueno, aquí venimos. Pueden ver a otros. Hola. Buenas, buenas. Ya de visitar a los familiares. Pueden ver. Aquí hay muchos, muchos. Aquí está el puesto de socorro. Hasta se están tomando la foto del recuerdo. Acá nuestros amigos de la Cruz Roja. Pueden ver a don Paquito. Aquí está. Saludos a los de la seccional de la Cruz Roja. Seccional que es Santepeque. En fin. Todavía nos falta mucho que recorrer. No hemos llegado a la entrada. Pero bien. Vemos. Algunos que pueden ver acá. Hola, adiós. Hola. Gusto verles. Ay, me ha gustado que me tomaron la foto en la una de mis pobres. Ay, qué lástima. Pero mañana vamos a andar por aquí. ¿A qué horas? En la mañana. En la mañana. ¿Voy a venir en la mañana? Bueno, bueno. Así que pueden ver. Algunos. Vemos. Bueno, y es así como muchos quesaltecos han decidido visitar. Pueden ver. Acá son fracciones de segundos que logramos enfocar. ¿Ya ves? ¿Qué onda? Nos vemos. Estamos allá. Bueno, pueden observar. Ya casi llegamos. Pueden ver las ventas de dulces. Papá. Familia. Saludos a la familia flamenco que andan por acá. ¿Verdad? Verónimo. Verónimo tal vez lo logra ver. Acá tenemos mucha gente. ¿Qué onda? ¿Vemos por aquí? Sí. Pueden ver. Acá hay muchos. Ya hemos enfocado a un par de cientos de quesaltecos en este video. Que ya se hace una tradición. Enfocarlos. Y muchos familiares y amigos están pendientes de esto. Pueden ver. Así luce la calle principal que conduce. Al cementerio general de Quesaltepeque. Pueden ver a la afluente. Personas que han venido este día. Así que ya estamos a punto de. De entrar. Buenas. Ahí viene. Hola. Un gusto. Pueden ver. Aquí me puedo quedar hasta más de un minuto. Y la gente sigue saliendo, saliendo. Y en fin. Es una gran aglomeración de personas que hay para este día. Pueden ver. ¿Cómo estamos? Gusto verte. Por aquí. Están llenando chingas de agua. Para refrescar. Salud. Pueden ver. Pueden ver. Hola, hola, hola. Visitando a su madrecita. Visitando. Bueno, un gusto. A todos nuestros queridos difuntos. Está bien, un gusto. Nos vemos. Un gran huevo. Pueden ver. Que ya acá. Hay muchos conocidos, familiares, amigos. Que este día deciden venir por acá. Hola, un gusto. Nos vemos. Hola. Salud. Bien, piñera. Pueden ver. Saludos a Evelyn que va a ver a su mamá por acá. Pues bien. Vamos, saludito rápido a Evelyn que va a ver este video. Hola, mi hermanita. Mucho gusto. Aquí andamos explorando a mi mamá. Ok. Gracias. Hola, adiós. Pueden ver. Oye, ¿cómo estamos? ¿A quién tenés aquí hoy? ¿De tu familia? Ah, mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Félix López. ¿Y cómo era conocido popularmente él? Félix López. Ok, un gusto verte. Hoy vemos. Pues es así como estamos viendo. Todas estas personas que han venido a Yunders. Aquí estamos frente a la familia York. Tenemos un amigo. Aquí estamos. Pueden ver. Gente sigue entrando también a esta hora. Este 2 de noviembre. Acá estamos siempre cubriendo este evento muy especial. Tradicionalmente, todos los cementerios. Generales, no solo del país, visitan a sus seres queridos. Hay muchas personas que nos visitan una vez al año. A la larga se convierte en un reencuentro familiar de amigos, cercanos. En fin. De todo un poco. Pasaríamos horas y horas grabando los diferentes rostros. En los videos. De rostros de muchas personas. Hola Gladys. Un gusto verte. Salud. Pueden ver. Acá tenemos algunas lápidas. Pueden ver. Ya está. Ya está. Ya está. Conocidas. Pueden ver. Vamos a llegar allá hasta el centro. Con este video. Pueden ver. ¿Qué onda Lila? ¿Qué onda Lila? ¿Qué onda Lila? Ah, ahí está. Bueno, ¿qué está? ¿Qué tal? Aquí en la familia. De verdad que todos queremos unirnos a usted. Mis hijos y a nosotros. Gracias. Que no solo se unan sentimentalmente. No, no, no. Somos de corazón y de verdad. Ah, vaya. Ok. Nos vemos. Ok, pues. Bueno. Entonces. Vamos siguiendo acá. Vamos viendo rostros. La familia es muy especial. Siempre viene. Ahí está. ¿Está? ¿Esto le quedó para Australia? Sí. Así es. No solo para Australia. Toma nosotros. Ahí estamos. Sal. ¿Qué tal? ¿A quién vinieron? A ver. A mi mamá. Yo sé. Yo lo sé. Pero un gusto de verlos acá. Miren. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Que les vaya bien. Gracias. Nos vemos. Sí. 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 Entonces pueden ver acá hay muchos rostros que podemos apreciar este día. Pueden ver la cantidad de personas. Salud. Hola. 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 Ya sabía. Hola. Hola, en fin, estamos viendo a muchas personas que todavía ya están saliendo de acá, ya casi llegamos al centro del cementerio, pueden ver, hola, un gusto, dios, las gemelas, ¿y onda?, ¡vemos! En fin, ya nos quedan un par de minutos nada más, veamos acá, mucha gente conocida, muchos rostros conocidos, en fin, ¿qué hay?, ¿cómo estamos?, por aquí, saludándolos, hola, 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 así que pueden ver, ya llegamos a lo que es, acá, a la mesa, lo que representa lo que representa lo que es la mitad o el centro del cementerio, ¿eh?, ¿qué andas?, ¿vemos? un gusto, estamos, ¿guste verte?, bueno, tenemos parte de la familia Cárcamo, acá tenemos, ajá, ¿qué hay?, ¿cómo estamos?, gracias a Dios, bien, ¿a quién viene a ver?, bueno, principalmente a mi hermanita, a mi abuelita, Virginia, y a mi papá José Efraín, ok, aprovechando este video colectivo que estoy haciendo, ¿a quién más le quiere desear, mandar saludos, este día?, bueno, desearles, pues, a todos los que están fuera de acá, de este país, ¿verdad?, desearles, pues, yo sé que cada uno de los que son de este pulgarcito tiene muchos recuerdos de este día, ¿verdad?, quisieran, pues, ellos compartir, ¿verdad?, este 2 de noviembre, pero solo son recuerdos, ¿verdad?, que ellos, pues, tienen que, este, recordar más que todo, porque 2 de noviembre dicen algunos, bueno, este día yo estuve, yo iba a explorar a mis personas, ok, nos alegra mucho encontrarlas por acá, entonces, ahí, vamos a guardar esto, registrarlo y a compartirlo, salud, Francino, de esta manera, prácticamente estamos por concluir este video reportaje, un saludo a todos los amigos, familiares, que de una manera u otra disfrutan de este video, acá tenemos a un familiar, un Gilberto, un tío Gilberto Guzmán, conocido popularmente como Don Ramón, así que, esperamos que este video haya sido de su agrado, siempre hacemos esfuerzos de un quesalteco de corazón, que siempre, 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 comparte este talento con todos ustedes, así que, desde el Cementerio General de Quesaltepeque, se despide, como siempre, Jason Galvez. Gracias. 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 Gracias.